El sínodo, para los que hayáis podido leer el instrumentum laboris y luego seguir el desarrollo del sínodo, habréis visto que aborda un montón de cuestiones. Los medios de comunicación a menudo tienden a simplificar y reducirlo a dos o tres temas, más mediáticos, pero es un documento muy complejo, que abarca cuestiones principalmente de tipo pastoral, luego también de tipo eclesial, de cómo adaptar la Iglesia a esa situación o a ese contexto tan peculiar que es el del bioma amazónico, como se dice ahora. Y en los medios, efectivamente, han salido algunos temas particulares, en concreto, por ejemplo, lo de la ordenación de los Viri Probati, y quizá esto es lo que más ha traído la atención, pero, en primer lugar, esta no es una cuestión nueva para la Iglesia. Ahora sabemos que hay muchas Iglesias que están asociadas a la Iglesia Católica, que forman parte de la comunión y en las que ya hay un rito especial, por ejemplo, en este caso. Y se está planteando algo parecido, es decir, cómo adaptar, igual que se hizo con estas Iglesias orientales, adaptar la realidad de los pueblos amazónicos a una Iglesia que no está llegando, que no está adaptada suficientemente y, por tanto, intenta actualizar el Vaticano II, el esfuerzo de ayornamento que planteó el Vaticano II, en la pastoral, en la liturgia, en el modo de la predicación, en la formación del clero, etcétera, etcétera. Esa sería una de las grandes cuestiones. Y la otra gran cuestión que plantea el sínodo es toda esa problemática ambiental, o como se dice ahora, socioambiental, cómo abordarla, cómo ponerla a la luz y cómo tratar de encontrar soluciones. Yo diría que esos son los dos grandes temas del sínodo. Sí, efectivamente hubo un montón de, como dicen, eventos paralelos en torno al sínodo, organizado por instituciones católicas, en su mayoría, y en este caso la Gregoriana decidió acercar al mundo del sínodo, que se estaba celebrando en Roma, académicos, por un lado, luego también activistas, es decir, miembros de organizaciones, como es, por ejemplo, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, o la propia Red Eclesiástica Panamazónica, que es una organización que lleva ya varios años de recorrido, y también grandes ONGs u organizaciones tipo Manos Unidas, por ejemplo, Cáritas Diocesana. Y el objetivo, básicamente, era conocernos, poder iluminarnos unos a otros en nuestra reflexión y en nuestra acción. Académicos, activistas, que se dice ahora, y miembros de organizaciones para la cooperación y el desarrollo. Bueno, yo estoy esperanzado. Va a ser un tema que irá despacio, como ha pasado con otras muchas cuestiones. Pensad la cuestión laboral allá por el siglo XIX, cuando la plantea León XIII, en un primer momento, también produce sorpresa y desconcierto, y poco a poco eso va entrando en el corpus del magisterio de la Iglesia, y lo mismo con esta cuestión. Tenemos que esperar ahora a ver la exhortación postsinodal del Papa Francisco, que dice, el sínodo simplemente plantea una propuesta, pero no tiene autoridad en sí, hasta que el Papa no la sanciona con un documento, que es una exhortación apostólica postsinodal en este caso. Entonces, yo creo que irá integrándose dentro de la Iglesia estas cuestiones de tipo socioambiental a distintos ritmos, dependiendo del contexto, de los países y de las urgencias de cada una de esas realidades. Pero ciertamente estamos ya en un proceso de asimilación de esta cuestión, que ahora llamamos la ecología integral. Tiene una estrecha relación con la encíclica Laudatosi, evidentemente. Yo me atrevería a decir que es una adaptación o una inculturación de esta encíclica, que es un documento dirigido a la Iglesia universal, en una región particular. Por tanto, sería muy interesante ver cómo Laudatosi se puede traducir al contexto europeo, o al contexto africano, o al contexto indio. Entonces, en ese sentido, ciertamente hay una conexión muy fuerte, al igual que la hay con el Vaticano II. Como he dicho antes, el sinodo es un intento de actualización del mensaje cristiano a una realidad muy particular. Es un intento de ayornamiento, que decía el Vaticano II. Y Laudatosi, evidentemente, arroja una luz y ayuda, y ofrece herramientas para poder hacer esa actualización. Gracias.